Bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa, recuerden, una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Hola, míster. Victorio Calero aquí en directo para Real Madrid Televisión. ¿Qué partido espera mañana ante la Almería? Gracias. Que tiene jugadores de rápido y de calidad en frente. Entonces, nosotros, por nuestra parte, queremos repetir el partido de Bilbao, donde el equipo ha estado bien. Buenos días, Carlos. José Luis Sánchez, de la Sexta. No sé qué le ha parecido estos primeros días de Kepa, que le conocía ya de haberle visto, y si ya tiene pensado que sea titular mañana. Bueno, Kepa se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Ha mostrado lo que ya conocemos. Mucha calidad, mucha personalidad en la portería, por el hecho de que se está adaptando. Mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos. ¿Qué tal, Carlos? Rubén Cañizares, de ABC. No sé si tuvo usted la oportunidad el martes de escuchar unas palabras de Guardiola, en las que hacía mención al calendario a colación de la lesión de Kevin De Bruyne. En esas palabras mencionaba también las lesiones de Militao y de Courtois. Bueno, y lo que venía a decir es que había llegado un momento en que a lo mejor los jugadores se tenían que plantar que esto no podía seguir así. La realidad es que si miramos el calendario en estos próximos tres temporadas, primero hay Eurocopa y Copa América, luego hay Mundial de Clubes y luego hay Mundial de Selecciones, se van a encadenar una temporada tras otra. Yo no sé si esto, como decía Luis Aragones en su día con la selección, necesita una sentada real ya de verdad para que ustedes hablen en serio con el calendario, con la FIFA, con la UEFA, con la Liga, con la Federación. O, como decía Guardiola, que estaba resignado, esto no tiene solución y solo se soluciona si los jugadores se plantan. ¿Cómo no ser de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos, de partido. Es bastante sencillo. Para mejorar la calidad tú tienes que quitar un poco de cuantidad. Esto es lo que tienes que hacer. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. Quien toma la decisión, toma la decisión en este sentido. Que vean que hay, que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser, entonces quieren meter más cuantidad para ganar más dinero. Pero la realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la calidad. Esto es el problema, el tema, lo que son más afectados son los jugadores que sufren más lesiones y que no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. Porque hay jugadores muy buenos que a veces son afectados del cansancio, de las lesiones y de todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Cuándo va a cambiar? No lo sé, no lo sé cuándo va a cambiar porque es claro que los jugadores son una parte muy, muy importante. Hasta que no se cansan ellos es difícil cambiar. Hola, ¿qué tal, míster? Javier Herraez de la cadena SER. La última vez que hablamos con usted fue en Bilbao, después del partido. Había malos presagios la decisión de Militao. Por desgracia, otro cruzado, operado. Se ha reforzado la portería con Kepa. Y el centro de la defensa tienen tres jugadores. Militao lesionado. Jugarán Oalaba, Rudiger, Nacho. Falta un cuarto con Marble. ¿Se conforma con ese cuarto central o le gustaría ir al mercado para reforzar esa zona del centro de la defensa? Yo creo que estamos bien cubiertos en esta posición porque tenemos jugadores con mucha experiencia. Nacho, Rudiger, Álava. Después, atrás, esta semana ha entrado con nosotros Marble. Tenemos otros que están progresando muy bien. Carillo, Asensio, Pablo Ramón. Entonces, queremos que como cuarto central, hasta que no vuelva Militao, utilizamos uno de la cantera. Buenos días, Carlos. Bueno, yo te quería preguntar qué opinas, Víctor Gómez de Diario As, te quería preguntar qué opinas con respecto a que el partido mañana se juegue a las siete y media de la tarde en Almería, más de treinta grados, pudiéndose jugar dos horas más tarde, nueve y media a diez de la noche, con temperatura algo más baja. Bueno, sí, pero creo que estamos bastante acostumbrados. En este periodo hay mucho calor. Es verdad que se podía jugar un poco más tarde, pero no es que cambie mucho. Creo que los jugadores en este momento están acostumbrados a esta temperatura. Creo que también la pausa de hidratación te puede ayudar. Por esto no me he jugado mucho. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Melchor Ruiz de la cadena COPE. Quería preguntarte qué te ha sorprendido más. ¿Que Vinicius no esté entre los diez mejores de la pasada temporada según UEFA o que tú tampoco estés en esa terna? ¿O que tampoco? ¿Que tú tampoco estés en la terna para ganar como mejor técnico? No, no, no me he dado cuenta de esto. Entonces, yo creo que para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor en este momento. Todo el madrilismo pensa esto. Creo que para Vinicius esto es más que suficiente. No tiene que buscar algo para ser motivado más. Es muy motivado y creo que lo va a mostrar. No, no, nada me sorprende. Nada. No hay nada que me pueda sorprender en el fútbol. Buenas, Carlos. Ricardo Fernández de Diario Marca. Hemos visto que Camavinga lo ha entrenado por una pequeña sobrecarga. No sé si puedes ampliar un poco lo que le pasa y si va a estar disponible para el partido de mañana. Sí, se ha molestado un poco ayer después del entrenamiento, que está un poco cargado una pierna. Entonces, hoy no hemos tomado el riesgo del entrenamiento. Mañana lo evaluaremos. Está en la convocatoria. Si esta sobrecarga desaparece, mañana va a jugar. Hola, mister. Por aquí Alberto Pedirón de Acero. Decías que no te sorprende nada el fútbol. En este verano estamos viendo algo inusual, que es que antes Arabia parece que se llevaba algún futbolista del mercado europeo y ahora está llevando muchos y jugadores de primer nivel. O sea, Benzema, Neymar, aparte de Cristiano, que ya se marchó algún tiempo. No sé si esto lo has hablado tú con otros entrenadores, pero pregunto más a título personal que como entrenador del Madrid. ¿Te preocupa el hecho de que corrompan el mercado con mucho dinero y que algún día se lleven a jugadores que son primer nivel en Europa? No, de verdad es un tema que no lo hemos contestado. Puede ser que los jugadores están interesados en esto. La verdad es que Arabia está poniendo mucho dinero para mejorar su liga. Yo creo que tienen el derecho de hacerlo dentro de las reglas que hay del fair play financiero. Entonces, si se lo puedan hacer, significa que el fair play financiero funciona. ¿Qué tal, Carlos? En directo para la Radiomarca, Álvaro Mungil. Quería preguntarle, con la llegada de Kepa, que es un portero de primer nivel en Europa, ¿se le pasa por la cabeza que puede haber rotaciones en Liga junto con Looney y en Champions otro portero, por ejemplo? No sé, no sé por qué. La verdad es que Kepa ya tiene un nivel muy alto. Ella también es joven, tiene mucha experiencia a nivel internacional. Looney y André en este sentido, a esto le falta un poco. Como hemos dicho la semana pasada, lo que le falta es la experiencia, pero esto es bastante normal para un joven. Yo creo que no vamos a tener rotaciones cuando creo que tenemos partido cada tres días. El hecho de que los dos porteros son muy buenos, creo que van a tener el uno o el otro más minutos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Me gustaría preguntarle más por Camavinga, ya ha dicho que no está descartado para mañana. Con solo 20 años, ya ha cumplido 100 partidos con el Real Madrid. La temporada pasada ha madurado muchísimo. Me gustaría saber en qué puede mejorar más en colocación táctica, tener más llegada a portería. Gracias. Sí, tener más llegada a portería es un aspecto que estamos intentando mejorar, porque la verdad es que ha mejorado en muchos aspectos lo que le falta. En este momento, una llegada más peligrosa a la portería rival. Ha marcado, creo, solo un gol en el primer partido que ha jugado. Después ha tenido más dificultad de acercarse a la portería. ¿Qué tal, mister? Mario Cortegana de The Athletic. Quería saber si internamente han hecho algún tipo de estudio sobre las lesiones de rodilla y si saben a qué puede estar asociado. No está ocurriendo solo en el Real Madrid. Se habla de que puede tener un impacto el césped de Estados Unidos, de las giras. Si nos puede dar algún detalle de lo que ustedes creen que está pasando. Difícil decirlo. Muy difícil y muy complicado decirlo, porque en una lesión de rodilla hay que evaluar muchas cosas que estamos evaluando, pero el militado estaba muy bien, el nivel de fuerza, también se había empezado desde poco a entrenarse. no teníamos alarma en este sentido, porque a veces hay jugadores que tienen desequilibrio en las piernas, al nivel de fuerza, pero todos los datos que hemos evaluado en estos días no metían ninguna alarma entre los dos. Entonces, creo que ha sido mala suerte. ¿Qué tal, Carlos Iván Martín, de Oquí Diario? No sabemos si mañana podrá jugar Camavinga. Y yo le quería preguntar por Kroos y Modric, que no fueron titulares en San Mamés. ¿Cómo están ellos y si mañana jugarán ellos de titular? Está muy bien los dos. Han entrenado muy bien esta semana, como los otros. Creo que la suerte de tener una semana para preparar un partido es algo inusual para nosotros, pero es fantástico. Creo que los dos han entrenado muy bien. Están listos para jugar. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Sergio Horas, de Mediaset España. Usted en el Real Madrid continúa con el 9 vacío y mientras en Barcelona parece que abren un poco la posibilidad a que salga Ansu Fati. No sé si le parece un gran jugador y querría contar con él en este Real Madrid. Gracias. Bueno, lo que puedo decir es que Ansu Fati es un joven que tiene mucho talento y que va a tener, por cierto, un gran futuro. Y aquí me quedo. Hola, señor Jorge Picón, de Relevo. Parece que el club no está muy de acuerdo con el nuevo sistema de realización de la Liga, de retransmisión. El otro día no pasó ningún jugador por los micrófonos de las teles. Yo quería preguntarle a usted qué le parece estos nuevos sistemas de retransmisión en los que la televisión se mete incluso en el vestuario, en las charlas. ¿A usted personalmente qué opina? Bueno, yo creo que el Real Madrid tutela su derecho antes de la Liga. En este sentido, el tribunal hace poco le ha dado la razón. Después, para mí, el vestuario es sacro. Tener una cámara dentro de un vestuario antes de un partido, para mí no tiene sentido. Última pregunta. Mister, aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Usted ha dicho que no se sorprende que Vinicius no esté entre los dos mejores jugadores de la última temporada para la elección de la UEFA, pero usted es un hombre de fútbol que ya ha visto a muchísimos jugadores y es el que más cerca está de Vinicius en estos dos últimos años. ¿Usted encuentra una explicación para que no esté ahí Vinicius? Gracias. No, no la tengo. También, como he dicho, a mí no me importa mucho. Creo que a Vinicius también. Todo el mundo sabe perfectamente lo que ha aportado Vinicius en estos últimos tres años a Real Madrid. Creo que ha sido el jugador que ha marcado más la diferencia en estos tres años. La progresión que ha tenido ahora le falta solo la continuidad de tener esto y creo que lo va a tener. Después que sean los primeros días en los últimos días creo que no importa mucho. Es bastante raro, es bastante raro, pero yo creo que no es tan importante. Muchas gracias.